Tal y como había comentado el rector de la UCR al abrirse el primer centro de vacunación en la sede de Rodrigo Facio, todas las instalaciones de la universidad están a disposición para este fin. Actualmente, la Universidad de Costa Rica tiene en funcionamiento cinco centros de vacunación ubicados en las sedes de Guanacaste, el Atlántico, el Caribe, el Sur y Rodrigo Facio. Este aporte viene acompañado de un moderno sistema desarrollado por el Centro de Informática de la UCR, el cual contribuyó a agilizar la localización de personas, la asignación de citas y mejoró los tiempos de espera en las filas. Con todas estas acciones, se espera vacunar a casi 2.000 usuarios por día. En este momento, también se gestiona la eventual apertura de otros centros en las sedes de Occidente y el Pacífico. Ponemos la Universidad de Costa Rica al servicio de la caja para atender a la sociedad costarricense en las diferentes infraestructuras que tenemos en todo el territorio nacional.